Desde Buenos Aires te escribo estas palabras Quisiera que sepa que pienso en usted Con esa paciencia en que grita cuida Las flores, los pájaros que suele tener Aquí la esperanza no me abarra Pero ando extrañando, echando a usted Recuerdo que el día que nos desleímos Aún y repetirme que todo ya Mi madre me ha dicho que mucho a mí Todas estas cosas se olviden y no lo tienen Apenas caminan por eso lo escribo No parece ser que me muero otra vez Señora me dijo Como es que se vive con esa luz No parece ser que me muero otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!